Bueno amigos, ha sido un placer, nos vamos ya, somos Señora Robinson, tenemos un disco ahí precioso, tenemos camisetas, figuras de acción, peluches, lo que queráis. Un gusto. Un gusto. Basta volver a pensar en mí, voy a ser el tipo que algún día fui, volverás a echarme de menos, volverás a morirte de celos. Voy a sacar la cabeza del suelo, quiero morder la manzana de nuevo, voy a perder el control, ahora sé que no hay nada mejor. A ver cómo canta el interpe, no hay nada mejor, nada mejor. Nada mejor, nada mejor. Sé muy bien que estamos condenados, el tiempo nunca estuvo de nuestro lado, voy a romper el reloj, ahora sé que no hay nada mejor. Nada mejor, nada mejor. Nada mejor, nada mejor. Quiero despertar en cualquier lado, nunca tengo demasiado. Voy a beber, voy a beber y hacer el amor, porque sé que no hay nada mejor. Nada mejor, nada mejor. Nada mejor, nada mejor. Nada mejor, nada mejor Nada mejor, nada mejor Volverás a morir de los celos Nada mejor, nada mejor Volverás a echarme de menos Nada mejor, nada mejor Ahora sí que nos vamos, amigos No hay nada, 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 nada Que comer, nada que se pueda echar a perder Pasar tu vida entera Mente a televisión Ya no queda nada que te haga vibrar Y piensas que la vida te ha tratado mal Y han olvidado de mirar al suelo Donde ahora vives tú Han olvidado cómo ser felices Han olvidado sonreír Sonreír A ver cómo canta San Juan He, 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 he He, 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 he He, 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 he He, 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 he He, he, he He, he, he No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Señor Juli Valibrea Robinson, un fuerte aplauso Ahí está Fran, ahí está Raquel Un fuerte aplauso para ellos Superhéroes, superhéroes Yo soy Raúl, un placer amigos Ya sería el colmo si cantarais un poco con nosotros Lo tenéis, lo tenéis, vámonos al final, final gordo, a la traca Ya no queda nada que te haga vibrar y piensas que la vida te ha tratado mal No he olvidado de decirte Fecha de caducidad Pero no te sientas triste Aún no ha llegado el final Dile al mundo a la cara Que nunca te rendirá Te rendirás Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.